El nuevo edificio del Macro Centro Regulador del SAMU de la Red del Servicio de Salud Viña del Marquillota se inauguró este jueves en la Ciudad Jardín. Este centro cubre las necesidades técnicas desde la articulación y cobertura de telecomunicaciones a toda la red prehospitalaria y hospitalaria de la región, correspondientes a 18 comunas y 4 provincias. Esta nueva dependencia que ya está en operativa desde hace 2 o 3 meses permite y ha permitido instalar aquí el piso de regulación del SAMU que controla, coordina, complementa todos los despachos de ambulancia para todas las necesidades de la provincia. Está tan bien implementado de verdad con toda la tecnología, toda la modernidad y eso nos da una gran tranquilidad. Ojalá no tengamos muchos casos que atender pero nos da la tranquilidad que los que sucedan van a ser atendidos como corresponde y derivados donde corresponde. Este nuevo centro regulador del SAMU cuenta con todas las tecnologías necesarias para la asistencia prehospitalaria de los pacientes en el lugar de emergencia, siendo eficiente y oportuna hasta llegar al centro asistencial más cercano. La misión prehospitalaria ha tenido avances significativos en el último tiempo, en los últimos años, lo que ha significado que tengamos cada vez más solicitudes de emergencia de distinta complejidad. En ese sentido, la regulación médica lo que hace es recibir, canalizar, orientar las llamadas que ingresan vía 131 o vía radial y darle una prioridad, poder asignar el mejor recurso disponible en el tiempo más oportuno. El actual modelo del SAMU tiene un despliegue territorial de cuatro bases, en Viña del Mar, La Ligua, Quintero y Quillota. Además, contempla un sistema de atención médica permanente que facilita el acceso de la población a la red de urgencia mediante el número 131.